Todos queremos ser felices, pero muchas veces no sabemos cómo lograr la felicidad. Y a veces confundimos la felicidad, por ejemplo, con alivio. Muchas veces confundimos la felicidad con distracción. Por eso, para hablar del tema de la felicidad y cómo elevar nuestro nivel de felicidad, que es algo posible, hemos invitado a la señora Patricia Vigiano, que hoy nos está acompañando y es una mujer hermosísima. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias por haber venido, por acompañarnos. ¿Y es fácil la felicidad? Yo creo en que hay momentos felices. No creo en esa felicidad constante. Lo que sí creo es que es una elección también. ¿Y vos pasaste por pérdidas o dolores grandes que te quitaron esa felicidad? No pérdidas, por suerte, pero sí he pasado por situaciones con seres queridos, de problemas graves de salud y es importante tener claro que no hay que resistir, ¿no? Que hay ciertas cosas que son parte de la vida y que hay que aceptarlas y que si uno puede tener claro que la resistencia no es buena, bueno, es más fácil. ¿Y te fue fácil aprender? Estoy en eso. Son cosas que estoy aprendiendo, porque bueno, estoy aprendiendo, estoy haciendo un curso. Es decir, que si uno puede pararse en ese lugar, todo es más fácil, ¿no? Te instalás en un lugar en el que estás en el presente, aquí y ahora, disfrutando este momento que estamos juntas, ahora charlando. Y bueno, y lo otro es la vida y hay que aceptar. ¿Y qué cosas te costó en algún momento de tu vida soltar? Me cuesta soltar el control. Es molesto para uno mismo, básicamente, porque te quita mucha energía eso. Claro, porque no sos feliz siendo controladora. Yo no me siento bien siendo controladora. Lo que pasa es que también, al ser madre, tengo la necesidad de estar previniendo las cosas, de tratar de ver un poquito más allá. Y sí, entonces se te va haciendo como una deformación que no te das cuenta y la vas pasando a otros órdenes también de tu vida. Y en la cuestión de pareja, ¿cómo es ese control? No sé si soy controladora, soy precavida. Soy precavida. Trato de que las cosas no, trato de que el edificio no se me caiga, ¿entendés? O sea, de golpe, ¿viste? Trato siempre de estar poniendo los ladrillos, construyendo, estando atenta a lo que estoy haciendo y no, de repente, encontrándome con que, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Yo soy responsable. Pero a veces no te es una carga pesada esto de sostener un edificio. Absolutamente. ¿Y qué haces en esos momentos? Y bueno, y ahí por eso es que te digo que estoy trabajando el soltar, el dejar que las cosas sucedan, se acomoden solas y no tener esta cosa así tan compulsiva de ver antes y dejar que, bueno, que cada uno se golpee solo, que cada uno haga su optimizaje. El mío es soltar en este momento y largar la resistencia. ¿Pudiste hacerlo hasta ahora en algún momento? Y ¿cuál es el resultado que te dio el poder soltar? Y lo que me produce es una gran relajación. ¿Ya qué bueno? Es barro. ¿Y eso te trae felicidad entonces? Te trae enorme felicidad. Enorme felicidad porque realmente tenés esa cosa de decir, bueno, qué bueno, es disfrutar el ahora realmente, el que la mente no esté llena de información y de cosas que por ahí te van, te hacen que te vayas perdiendo otras cosas que por ahí están sucediendo en ese momento y que son maravillosas, ¿no? ¿Cómo decís, bueno, este momento tal vez está muy tranquilo o estoy pasando un mal momento, necesito activarme, necesito ser feliz? Primero que nada, inmediatamente tengo que relacionarme con mis afectos y después generar cosas que me hagan bien, qué sé yo, de repente puede ser una tontería, como me encantan las plantas, me encanta el jardín, me encanta estar en contacto con la naturaleza, me encanta ponerme descalza y se me pide el pasto abajo, que para mí es una sensación de estar como agarrada a la tierra, me da mucho equilibrio, me da eje eso, y después hacer las cosas que me gustan. Yo creo que es importante tener proyectos, tener cosas que a vos te ilusionen poder lograr también, ¿no? Porque creo que también eso te activa, te pone en movimiento y la mente también está ocupada, está bien dirigida y creo que se disfruta más así. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué te parece, Patricia? Dale, lo que quieras. Acá hay tres manzanas, yo creo que elijas la que más te gusta de las tres y las pongas a un costado. La que más me gusta de las tres. De estas dos, ¿cuál te parece la más linda? Esta, muy bien. La fraco. Sí. Y ahora mirá, no hay ninguna más, hay una sola, pero no tenés a nadie para comparar. Sí. ¿Te comerías esa manzana? Si tengo hambre, sí. Vos sabés que la vida es así, ¿no es cierto? Pasamos por situaciones que a veces no nos parecen tan lindas, no nos gustan demasiado. Pero si vos no tenés más para elegir, seguramente tratarías de encontrar lo mejor. Sí. Porque de estas tres, vos encontraste lo mejor. Aunque tal vez mucha diferencia no había, pero siempre una te parecía más linda. Sí. Y así es la vida, encontrar, como vos contabas, ¿no es cierto? Encontrar en cada circunstancia lo mejor. Sí. Aunque parezca el peor momento, saber rescatar lo mejor de eso. Sí. Totalmente. Porque a veces tampoco hay para elegir. Seguro. Así que gracias por tener esta vida y por ser una mujer con tantas ganas de vivir. Gracias. Que transmitís tantas ganas de vivir. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias a vos. Me gusta mucho vivir. La verdad. Qué bueno. Gracias. Gracias. Qué ejemplo, ¿no es cierto? Y tal vez seguramente vos querés ser un poquito más feliz. A la felicidad no hay que esperarla. A la felicidad hay que salir a buscarla. Y los únicos encargados de buscar la felicidad somos nosotros. Qué te parece si vamos en busca de lo que nos hace bien, de lo que nos hace feliz y de lo que en definitiva nos termina sanando. Te espero en el próximo programa.